Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida Por ser tú tan presumida Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió Y solo te vengo a pedir Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida Por ser tú tan presumida Que olvide ya lo pasado Que no me hagas sustituir más Lo nuestro se ha terminado Por ser tú tan presumida 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 Deja de rogar Mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Quiere tiempo Presumida 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 Deja de rogar Mi amor Tú jugaste con mi corazón Presumida No, 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 tendrás perdón Quiere tiempo Presumida Presumida, presumida de que te rogué mi amor Tú jugaste con mi corazón